Trabajo con abogados todos los días y hay abogados muy buenos que son muy gritones, pero no necesariamente está uno como abogado en trabajar esa parte. Conozco abogados extremadamente buenos, extremadamente caros, extremadamente solicitados. Y son muy calados, muy reservados, hasta que el juez los apura. ¿Pero por qué? Porque estudian los movimientos. Entonces, veamos, ¿es publicidad o no? ¿Están en una negociación anterior? Yo tengo clientes de 65 años, 70 años, empresarios. Que ellos tienen una forma de negociar totalmente diferente. Ellos, cuando tenemos problemas con personal, ellos van y atacan. ¿No? Porque tienen algo antiguo donde... Pero hoy en día eso es cosa de loco. Hoy en día. Entonces tenemos que empezar... Y tenés gente de 40, 50 años que están mucho más maduros, pero saben que el valor de todo esto que estamos hablando, y se dan cuenta de que por ahí el hablar fuerte, el presionar demasiado, el mostrar eso, trae consecuencias irreparables. ¿No? Hay libros como... Hay un libro en Wharton que es construir apalancamiento, que es el leverage, la negociación del leverage. Bueno, ¿cuál es? El mismo Wharton sacó otro libro donde explican... Hay una consecuencia de eso. Porque yo puedo hacer que vos cierres porque yo tengo un leverage. Lo podemos ver claramente en Donald Trump. Él le puso leverage, él se apalancaba en todo. Y llega un momento en que la gente dice... Hasta el mismo ex vicepresidente le dice... No, dice... Yo ni... Si ni entraran en política, veamos la psicología de los negociadores. Hay que tener mucho cuidado. El héroe tiene que ser el otro. Vos tenés que ser el guía. Y cuesta ser el guía. Es más fácil creernos héroes y mantener la palabra. Pero una excelente pregunta. Y ahí está donde lo que yo empecé... ¿Por qué? ¿Por qué Steve Jobs cambió la mentalidad? ¿Por qué Steve Jobs dio una empresa que ya se iba, ya se desaparecía? A ser más fuerte que Microsoft. Cuando Microsoft, Bill Gates, le dio el dinero. ¿Cómo hizo? Él se dio cuenta que el gran error de sus computadoras, el que le explicaba tanto y la gente que quería, la solución, no la parte técnica. Entonces, veamos que la gente engancha cuando nosotros los hacemos engancha, no cuando nosotros le damos tanta parte técnica. Excelente pregunta, gracias. Buenísimo, buenísimo. Un placer cuando haga falta, porque todo está cambiando. Es que en Estados Unidos, más y más estamos dando cursos, estamos explicando, estamos yendo a los estudios a hablar justamente. Me dicen, necesito ver las nuevas tácticas. ¿Cuál es lo nuevo para prepararme? ¿Cómo me debo preparar? ¿Cómo debo estudiar? Este, cómo las cosas, todo está cambiando. Está cambiando y vamos a seguir cambiando. El cambio es la constante, ¿no? Y darnos cuenta de que, como les mostraba, este libro te muestra todo y que todo, el común denominador de toda la gente más rica del mundo que diga, el elemento clave es la persuasión, te ayuda a darte cuenta. Sí, cuando estábamos hablando de esta persona, son todos, estamos trabajando continuamente. ¿Por qué la importancia del coach? Porque hay muchas cosas que uno no puede hablar. Y te digo, yo tengo un coach. Yo estoy negociando una participación de una compañía y tengo un coach de negociación. Mi mujer dice, ¿pero cómo va a tener un coach? No, no entendés. Hay elementos, hay cosas, hay tácticas, hay estrategias de que no quiero hablar con mi abogado. Quiero hablar con el coach. Porque con mi abogado, él está como obligado a que, bueno, puede ser esto. Él no se encarga de la parte del negocio. Y muchas veces, con el coach, uno puede entablar con mis clientes abogados, ¿qué es lo que discutimos? Discutimos justamente, mira, pasa esto, pasa esto. Es más, tengo una persona ahí en Ecuador que hemos hecho coaching muchísimo. ¿Por qué? Por determinados casos que él lleva adelante. Y cómo ves, qué tácticas, dónde está la albana, dónde está el sopa, dónde estamos. Cómo lo verías vos. Y son distintas perspectivas. La clave en toda negociación está en que sepamos enmarcar lo que queremos discutir. ¿Quién gana un juicio? ¿El más agresivo o el que lo enmarca bien? Pero tenemos que ver en eso y tenemos que aprender de ahí. Mi propuesta tiene que ser integradora. Mi propuesta tiene que ser buscando ello. Y de ahí voy a pedir. ¿Cuántas veces has estado en una negociación y no has pedido? ¿Cuándo es el momento de que voy a pedir? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué tenemos miedo a qué? Tenemos miedo a las objeciones. Entonces veamos esa parte. Y quiero ir rápido. Y quiero mostrarles estos puntos que son los principios más importantes que hoy en día estamos usando. Porque todo es a través de la persuasión. Tenemos que persuadir. No es tan fácil negociar como era antes. Antes hay libros de apalancamiento. Hay libros de tomar la ventaja. Hay libros de que el otro quiera. Hay un montón de libros. Los siete elementos del libro de Harvard. Que ese sí está todavía. Porque los siete elementos del libro de Harvard te muestran una radiografía. Te muestra compromiso. Te muestra relación. Te muestra opciones alternativas. Pero hoy en día tenemos que ir a estudiar más. ¿Cómo nosotros vamos a pedir? ¿Cómo nosotros vamos a generar eso? Es la forma más clara. Tenemos que llamar a la acción. No estamos llamando a la acción. Y eso es lo que nos hace que en una película... Fíjate, en una película hay un momento en que el héroe tiene que hacer algo. Y estamos todos pendientes. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo estaba en una clase en Hollywood. Digo, ¿cómo puede ser que un director mantiene a una persona una hora y la gente en lo que decida? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué hay veces que en una negociación no podemos mantener al otro por una hora? ¿Quién convence a un juez? Señor juez que está viendo a mí. ¿Quién lo convence a usted? ¿El que enmarca bien? ¿El que dice bien y que muestra cómo solucionamos esto? ¿O el que ataca, grita y le arma lío en su... ¿Cómo se llama? Acá dicen... ¿Cómo se llama en castellano? En su chamber. Acá decimos chamber. Nadie quiere. A nadie le gusta eso. Obviamente que el juez tiene que respetarlo, pero... ¿Cómo uno enmarca, enmarca, cómo uno lo prepara a eso? Y eso es lo que uno lo ayuda mucho cuando uno trabaja con un coach. Para eso estamos. Un placer y a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.